Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy día les voy a contar este libro, les voy a leer este libro, que se llama La Casa Adormecida. Es uno de los libros preferidos de mi nieto. Hay una casa, una casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y en esa casa hay una cama, una cama calentita, en la casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y en esa cama hay una abuela, una abuela llena de ronquidos, en una cama calentita, en la casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y sobre esa abuela hay una abuela, una abuela llena de ronquidos, en una cama calentita, en la casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y sobre ese niño hay un perro, un perro adormitado, sobre un niño que está soñando, sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calentita, en la casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y sobre ese perro hay un perro, un perro adormitado, sobre un perro adormitado, sobre un niño que está soñando, sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calentita, en la casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y sobre ese gato hay un ratón, un ratón rendido, sobre un perro adormitado, sobre un niño que está soñando, sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calentita, en la casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y en ese ratón hay un ratón, un ratón rendido, sobre un gato soñoliento, sobre un perro adormitado, sobre un niño que está soñando, sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calentita, en la casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Una pulga despierta, que pica al ratón, que asusta al gato, aquí está el gato, ¿no lo ven? Que araña al perro, el perro está acá, ahí está el perro. Que cae sobre el niño, ups, ahí está el niño. Que sobresalta la abuela. Que rompe la cama, ups, en la casa adormecida, donde ya nadie está dormido. Muchas gracias, nos vemos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!